Yo soy... Prepárense porque aquí está el poder de... Team Impacto para audio Apagas o te apago Aló, funeraria Es para informarle que pueden venir a recoger los restos De la que en vida fue llamada competencia DJ Juan Carlos Santiago Yo sé de la pata que tú cogeas Segundero, calienta el carro, tú me tripeas Llegale a la vuelta como un San Pedrano, chipeas Ven que bajé candela A mí el que me provoca se la pongo donde sea Dile al pana tuyo que yo tengo el truco Que cuando yo quiera vengo y me la luco Que ese se me empanto, se me pone bruto No ando con más nada, yo freno y lo busco Weh, mírame cara de gonorrhea Tú cojeas ¡Hasta de quédate con la gorrea! Tú cojeas ¡Atré guapo, para ti peleas! Tú cojeas Yo soy la cabra de la cabra vo y soy una leyenda ¡Mírame cara de gonorrhea! Tú cojeas ¡Atré guapo, para ti peleas! Tú cojea Tú eres guapo, para ti peleas Tú cojeas Yo soy la cabra de la cabra vo y una leyenda Porque tú cojera yo soy Panapanamio cojo, 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 cojo Yo puedo hacer lo de ustedes y ustedes lo mío no El que dijo que tú eres el mejor, dígale que no Dígale que soy, porque en verdad yo soy el montón Dígale que Juan Carlos Salviades Yo también un paquero, Ali, Porfirio y Rubirosa No pude empatarme aunque me puse en la esposa Deja de hablar mierda, ponte por otra cosa Dile, ella me está tirando, la freca de tu esposa Yo sé de la pata que tú cogeas 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 Yo sé 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 Yo sé